Yo sé que tú no me quieres, pero yo a ti te extraño pa'l Yo no quieres, pero tal vez Yo me niego esperando por ti, por ti, por ti Se me va a oír A ir, a ir el tiempo Oí que pasó Ya terminamos aquí el video de mí para ti El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Espero lo pronto Mucha buena música, muy divertida Gracias por ver el video